de la ciudad de México. Pero lo que sí es que vamos a continuar también con este ingreso y unidad proveniente del Océano Pacífico, se asocia a un canal de baja presión que se ubica sobre el noroeste de la República Mexicana, estará dejándonos cielo parcialmente nublado durante este día en el estado de Chihuahua, aunque las temperaturas también se van a mostrar muy calurosas para que no lo descarte de sus planes, esperamos máxima superando los 30 grados centígrados y durante las próximas horas esperamos el ingreso de un nuevo frente frío que estará dejándonos fuerte viento en pronóstico durante el fin de semana, también tenga precaución, haga bien su agenda, especialmente si tiene algún plan al aire libre, considere que vamos a esperar fuerte viento, al menos en el estado de Chihuahua, ráfagas que van a oscilar hasta los 50 kilómetros por hora. Por lo pronto, tenemos para el estado en pronóstico máximas desde los 28 y hasta los 34 grados centígrados, esperamos un día caluroso en Casas Grandes, Delicias e Hidalgo del Paral con ese termómetro que estará oscilando de los 30 a los 34 grados durante las próximas horas. Ese cielo parcialmente nublado durante ese día nos va a favorecer un poquito, pero eso sí, las temperaturas se quedan de bastante calor. El descenso durante la noche oscilando de los 12 a 18 grados centígrados, ya durante esa tarde y noche tendríamos esa presencia de viento para lo que es el estado de Chihuahua y va a incrementar esas ráfagas durante viernes, sábado y domingo. Por lo pronto, Ciudad Juárez, si usted ya va a salir de casa, tenemos una mañana agradable, el termómetro marca los 18 grados centígrados, es una mañana con algunas bandas nubosas, eso nos deja cielo parcialmente nublado, tenemos viento ligero. La noticia aquí es que durante esa tarde vamos a tener un incremento en la velocidad del viento dejándonos ráfagas de entre los 25 y hasta 40 kilómetros por hora, aunque también con ese cielo despejado a parcialmente nublado, bastante calor en Ciudad Juárez. Hoy se pronostica una temperatura máxima de 33 grados centígrados, esta noche el descenso de temperaturas será cayendo hasta los 16 grados centígrados. Y si usted ya tiene su agenda para este fin de semana, considere que nos vamos a quedar con un pronóstico de fuerte viento los próximos días, ráfagas desde los 30 hasta los 50 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado el fin de semana, máximas que van a caer de los 34 a los 26 grados centígrados, mínimas entre 11 y 13 grados centígrados. Mañana podría mostrarse como el día más caluroso de esta semana en la frontera, así que considere eso en su agenda. Mientras que para Chihuahua capital tenemos una mañana parcialmente nublada, el termómetro marca alrededor de los 14 grados centígrados, viento ligero en este momento, pero considere que también durante esta tarde esperamos un incremento considerable, con ráfagas de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Hoy máxima a los 31 grados centígrados, el descenso durante la noche 16 grados centígrados, la capital del estado no será la excepción, nos quedamos con fuerte viento para este fin de semana, ráfagas que van a seguir oscilando hasta los 50 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado los próximos días. Y esas temperaturas que no van a bajar de los 30 grados centígrados como máximas, este pronóstico hasta el momento, mínimas desde los 16 a los 10 grados centígrados. Así que tenga precaución, haga bien su agenda, ya sabe, manténgase hidratado, ya tenemos esas temperaturas que se muestran calurosas para gran parte del estado de Chihuahua.